Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar del Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de Cuatro Casas. Vamos a hablar hoy de la modificación de la ley de marcas. Para los que nos acompañaron en un webinar que hicimos aproximadamente hace un año, sobre el paquete de marcas de la directiva y el reglamento, pues algunas de las cosas, o muchas de las cosas, le van a sonar, porque lo que hace la ley de marcas es implementar esto en la normativa nacional. El que os habla es Jorge Llebat y me acompaña Janif Steindas, los dos miembros del Departamento de Propiedad Intelectual de Cuatro Casas. Os vamos a poner aquí, tenéis en pantalla una dirección de correo electrónico donde podéis enviarnos las preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a responderlas sobre la marcha, porque la verdad es que tenemos dedicada media hora al webinar y tenemos bastante contenido. En cualquier caso, si no nos diera tiempo, pues nos contestaríamos después. Y además tenéis al final también las direcciones de correo electrónico, tanto de Janif, son mías y estamos a vuestra disposición. Más cosas. Cuando se acabe el webinar, también para que lo sepáis, la presentación queda colgada en el blog. Estoy mirando a nuestra coordinadora, me dice que sí, queda ahí colgada, de manera que para cualquiera que quiera consultar o tal, pues ahí está. Sin más preámbulos y porque tenemos mucho contenido, le paso la palabra a Janif Steindas. Muy buenas tardes a todos. Como sabéis, esta reforma de marcas trae causa en la Directiva Europea 2015-2436 del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2015 y se ha vehiculado a través de un real decreto ley con materias tan conexas a las marcas como las de transporte ferroviario y viajes combinados. Pero más aparte, esta reforma de la ley finalmente se ha convalidado y tramitado como un proyecto de ley y pese a su aprobación es importante destacar que siguen en tramitación a día de hoy el proyecto de orden que establece los plazos máximos de resolución de los distintos procedimientos que se prevén en la ley de marca. Así, por ejemplo, plazos de 12 o 20 meses para poder registrar una marca en el caso de que haya oposición y suspenso de fondo o no por una oposición. Asimismo, un periodo máximo de 24 meses en caso de que el solicitante de la marca solicite prueba de uso de la marca impugnante y prueba de uso de la que nos ocuparemos enseguida o también un plazo máximo de 24 meses en los casos de nulidad o caducidad. Asimismo, sigue en tramitación también el proyecto de reglamento de ejecución de la ley de marcas que trata también o que va a desarrollar distintas de las modificaciones operadas por esta reforma de la ley. Sin más, ¿cuáles son los objetivos de la reforma? Obviamente, y aunque sea obvio decirlo, implementar las exigencias de la directiva europea, así como, y esto es importante, incorporar mejoras técnicas y soluciones que jurisprudencialmente se habían establecido a problemas que se habían encontrado en la anterior ley de marcas. En cuanto a la entrada en vigor de esta normativa, es importante señalar que, en general, prácticamente toda la reforma entró en vigor el pasado 28 de diciembre de 2018, si bien hay dos aspectos en los que la entrada en vigor se va a demorar. El primero de ellos es la prueba de uso, a la que ya he hecho mención. Esto se entrará en vigor cuando se haya desarrollado y se apruebe el reglamento de desarrollo de la ley de marcas en este punto, así como la posibilidad o la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer de acciones de nulidad y caducidad. Esta última cuestión entrará en vigor el 14 de enero de 2023. Si os parece, estas son dos cuestiones procedimentales que, si os parece, trataremos al final. Ahora Jorge se va a ocupar de las cuestiones puramente sustantivas de esta reforma. Sí, gracias Janifs. Efectivamente, hay este tema que tendremos que esperar hasta el 2023, esperemos que todos seamos capaces de verlo, pero lo que sí que vamos a ver seguro es todo el tema de la modificación que se ha producido en temas de derecho sustantivo. Entonces, el primer tema es lo que es conocido, la modificación conocida de que no es necesario que el signo haya de ser objeto de representación gráfica. Sin embargo, sí que ha de ser distintivo y además ha de ser representado de una forma que permita determinar de manera clara el objeto claro y preciso de la protección. Esto es una expresión que viene de la famosa sentencia del caso Sigmund, donde se decidió sobre la irregistrabilidad de un olor representado por una fórmula química. En esta sentencia se hablaba de que el objeto tenía que ser representado de manera clara, precisa, autosuficiente, etc. Esto es lo que recoge la directiva y ahora recoge la ley de marcas. A partir de aquí podemos decir, y si alguien entra a la página de la oficina, la operada, porque los tipos de marcas que hoy se conocen o de las que estamos hablando son las de siempre, las denominativas, figurativas, tridimensionales, pero también de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedias e incluso los hologramas. El reglamento permite, deja abierta la posibilidad de que hayan otros tipos de marcas siempre y cuando se cumplan estos requisitos que he dicho antes, de que el objeto pueda ser representado de manera clara y precisa, obviamente porque estamos hablando de seguridad jurídica para todos. Entonces, bueno, aquí se puede plantear, de momento no parece que sea el caso, pero en fin, seguro que a alguien se le ocurrirá el tema de marcas olfativas y otro tipo de marcas de distinto pelaje. Bueno, el siguiente tema es que la marca, en cuanto a los motivos de delegación, bueno, la marca ha de superar lo que ya sabemos son los motivos de delegación absolutos. En este tema y en el apartado de formas, si hasta ahora se hablaba de los motivos de delegación de una forma, cuando era una forma impuesta por la naturaleza del producto, etc., ahora, junto a la forma, se introduce el concepto de otras características. Es decir, se amplía la prohibición, más allá de lo que eran las marcas tridimensionales clásicas, a lo que podrían ser nuevos tipos de marca. Por lo tanto, por ejemplo, os hemos puesto aquí un ejemplo que parecía mencionado en el estudio del Max Planck, que era el caso del ruido de una moto. Si el ruido de una moto puede ser distintivo, aún así habrá que determinar si es un ruido, es un signo impuesto por la naturaleza del producto o si es necesario para conseguir un resultado técnico o si da valor sustancial al producto. En cuanto a los motivos absolutos, también se introduce en la ley de marcas la incompatibilidad con las denominaciones de origen, con indicaciones geográficas, que en realidad se podía llegar al mismo concepto, aunque no estaba especialmente previsto aquí, porque estaba previsto en las normativas propias. Por cierto, denominaciones de origen e indicaciones geográficas no solo son motivos de prohibición absoluto, sino también relativo. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que los consejos de las denominaciones de origen podrán alegar en el trámite de registro el conflicto entre la solicitud y una determinada dominación de origen. Por otro lado, se incluye, y este es un tema también de mejora técnica, los conflictos con denominaciones de obtenciones vegetales. Otra novedad de la ley es, y es una novedad, ya decíamos al principio, hay algunas novedades que son realmente sustantivas, hay otras que son cuestiones más técnicas. Aquí yo creo que es un tema terminológico, que es que se suprime el concepto de marca notoria. En realidad era un concepto que había quedado anclado en la normativa española, porque en la normativa comunitaria se habla de marca renombrada, y ahora para unificar se habla de marca renombrada. Aún así, el concepto es el mismo y lo que estamos hablando es de la protección de las marcas renombradas con una superación del principio de especialidad frente a lo que sería la ventaja desleal, que es el freeriding, el perjuicio al carácter distintivo, que es el blurring, o el renombre, que es el tarnishment, que es lo mismo que ya teníamos. Es un tema terminológico. Entonces, los derechos conferidos por la marca. Aquí hay un tema que se hace una mención específica a que el titular puede impedir el uso del signo que entra en conflicto siempre que sea en relación con productos o servicios. Estamos un poco en el continuo concepto del uso a título de marca. Es decir, lo que se hace constancia, se deja constancia en la propia directiva y en el informe del Max Planck, que le sirve de base, es que la marca está, el titular de la marca puede ejercitar el signo cuando ese signo se enfrenta con otro que se utiliza en relación con productos y servicios. No si ese otro signo no se utiliza, o sea, se utiliza para otras cosas. En cuanto a las inclusiones en la lista de actuaciones de lo que el titular puede prohibir, pues se incluye ahora el uso del signo como nombre comercial o denominación social que antes no estaba expresamente prevista, aunque sabemos que las disposiciones adicionales de la ley de marcas sí preveían este supuesto. Y de hecho, pues se condenaba a la corrección o la disolución de la sociedad cuando la denominación social quedaba enfrentada con una marca. Y se introduce también el concepto, ya digo, al que se podía llegar por otras vías, pero bueno, al concepto que aparece en la directiva, de que el titular puede prohibir el uso de su signo cuando estamos hablando de publicidad comparativa, si es que esa publicidad comparativa es contraria a la directiva 26.114. Es decir, no en caso contrario. Otro tema respecto a los derechos del titular es que se amplían sus derechos frente a los productos en tránsito. Sabemos que este es un tema que había sido objeto de discusión a nivel comunitario, si los productos en tránsito podían ser detenidos o no por el titular de la marca en el estado en el que se encontraban esperando el despacho a la libre práctica. Y bueno, ya había habido sentencias de distintos tipos, sobre todo sentencias que habían sido interpretadas de manera distinta. Finalmente, el Tribunal de Justicia, en los casos Phillips y Nokia, dijo que si las mercancías estaban en tránsito y no iban a entrar en el mercado de la Unión Europea, no podían calificarse como mercancías piratas ni ser alcanzadas por el titular de la marca. Si estaban destinadas al comercio interno en el mercado de la Unión, entonces sí. Bueno, lo que hace la directiva frente a esta situación es de hecho ampliar, frente a esta jurisprudencia, es ampliar ahora los derechos del titular. Lo hace la directiva, lo hace el reglamento y ahora lo recoge también la ley de marcas. Es decir, el titular de la marca puede detener las mercancías que estén en tránsito en España y que vayan a países terceros y que incorporen, siempre se trata de mercancías piratas. Estamos hablando de productos que incorporen una marca igual o esencialmente igual a la infrigida. No estamos en supuestos de confusión, estamos en supuestos de mercancías piratas. ¿De acuerdo? Ahora bien, el titular de esas mercancías, si puede probar en un procedimiento posterior que esas mercancías no alcanzan, o sea, que la marca no alcanza al país de destino, es decir, si estamos hablando de una mercancía que va a Brasil, si el titular de la marca que considera que esa mercancía es pirata no tiene el derecho de marca en Brasil, pues verá que sus mercancías son liberadas para seguir a destino. Y más aún, en ese caso, podrá pedir daños y perjuicios por la detención. O sea, que tenemos que ir con cuidado, de todas maneras, con este tipo de procedimientos. Límites del derecho de marcas. Bueno, son límites, algunos ya lo sabíamos, el tema del uso del nombre, lo que pasa es que ahora se especifica, a diferencia de lo que decía el Tribunal de Justicia en el caso de Heuser-Busch, se especifica que es únicamente para personas físicas. Se amplía la limitación de que antes afectaba solo los signos descriptivos a los signos carentes de valor distintivo, de carácter distintivo, y también lo que antes había el límite del derecho de marca. O sea, el límite del derecho de marca nos estamos entendiendo, estamos diciendo a qué no alcanza el derecho de marca. No alcanza al uso de la marca cuando se está hablando de recambios, es decir, cuando es necesario para designar los productos o servicios del titular. Antes él se decía solamente los recambios y ahora se amplía de una manera más general. En cualquier caso, el uso que haga ese tercero de esa marca y frente a lo cual el titular no puede reaccionar, ha de ser un uso conforme a las prácticas leales. Puesto aquí, por ejemplo, un supuesto que aparece en el considerando 27 de la directiva. Bueno, pues si se usa el signo de un tercero con fines de expresión artística, pues no estamos ante un caso en el cual el titular de la marca puede accionar. De la misma manera que hay un límite global que figura en la directiva, no aparece la ley de marcas, pero lo pongo aquí porque nos parece relevante, que es que la norma, la ley de marcas en este caso, habrá de aplicarse siempre teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales, por ejemplo, a la libertad de expresión. Lo digo porque a veces, a veces, en nuestro afán por proteger nuestros derechos de marca, pues pensamos en supuestos en los cuales se utiliza la marca en contextos donde se ve afectado a la libertad de expresión y donde realmente lo que no está en juego es la marca como signo distintivo. Perdón. Bueno, el uso de la marca es el siguiente punto. Este es un tema que siempre ha sido un requisito esencial y que se mantiene como requisito esencial. Ahora hay novedades. Janice nos va a comentar después temas importantes en tema de procedimiento. Se aclaran lo que son las sanciones por falta de uso, es decir, la falta de uso provoca la caducidad, es una posible defensa frente a una oposición, también lo puede ser frente a una acción de infracción y en un procedimiento de nulidad. ¿Cuándo empieza a contar el periodo para el cual se exige el uso? A partir de la firmeza del registro. Y se inscribe en el registro, aquí pones inscribe en el registro, se inscribe en el registro la fecha. Eso es importante porque si no, a veces, no tendríamos claro cuándo empieza a contar. Es decir, si la solicitud de marca está recurrida, etc., mientras no sea firme, no es exigible el plazo de cinco años para el uso. Y otro tema que os hemos puesto aquí es esta aclaración. Esto es una aclaración que proviene también de una discusión que hubo a nivel jurisprudencial sobre el uso de la marca, es decir, si el titular de la marca tiene dos signos inscritos, donde básicamente los signos inscritos son muy similares, sabemos que a veces el signo cambia y se inscriben cambios de la marca, bueno, pues el uso de uno también sirve para acreditar el uso del otro. Porque no nos encontremos con lo que sucedía con la controvertida sentencia del caso Bainbridge, que decía que bridge y de bridge, resulta que se utilizaba de bridge y no se utilizaba bridge. Parece que sea un trabalenguas, pero es que eso es lo que se dijo. Esto ya se ha corregido y ahora se ha dicho que sigue siendo uso de marca. En los temas de conflictos, vamos a ver, lo hemos puesto a lo mejor en la negativa, no sé si a lo mejor no es del todo claro, pero vamos a ver, porque lo esencial es aquí decir, cuando estamos en una nulidad, se está solicitando una nulidad, esa nulidad no podrá prosperar si se da a alguno de los siguientes casos. Unos ya los conocíamos, por ejemplo, la prescripción por tolerancia. Otro, bueno, no se puede prosperar la nulidad si resulta que quien la solicita dio su consentimiento para que se registrara la marca posterior. Tampoco prosperará en casos como de preclusión. Y me refiero aquí al supuesto, por ejemplo, que trata el artículo 52.4, no por ejemplo, sino el que trata el 52.4, donde dice que el titular de los derechos contemplados en el apartado 1, en el apartado 1 son las marcas anteriores donde hay confusión, etc. dice que hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado demanda de reconvención por nulidad en una acción de violación, no puede presentar otra solicitud de nulidad ni otra ni una demanda de reconvención fundada sobre otro derecho que ya podría haber alegado en la primera. Bueno, esa es la preclusión. Tampoco podrá prosperar, y esto es importante, si la nulidad no podía prosperar en la fecha de solicitud o prioridad de la marca posterior. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en la fecha en la que se solicitó la marca posterior, la marca anterior, sobre la cual ahora estamos solicitando la nulidad de la siguiente, pues no tenía el renombre que ahora decimos que tiene y en base a la cual justificamos esto, o no era suficientemente distintiva para decir que en ese momento había riesgo de confusión, etc. Y tampoco podrá prosperar si la marca anterior estaba en cursa en caducidad por falta de uso. Bueno, voy acelerando un poco, porque si no, Yaniv me está poniendo mala cara que le me como el tiempo. Entonces, tampoco, en situaciones de infracción, la infracción tampoco puede prosperar en supuestos similares a los que hemos dicho hasta ahora. Y esto es importante, porque sabemos que en caso de infracción una acción no podrá prosperar si la marca del titular está en cursa en caducidad por falta de uso, si la marca posterior ha devenido inatacable, bien sea por prescripción por tolerancia, o bien, y esto no lo dice la ley, pero yo entiendo que debería ser así. Entiendo que si la marca posterior se ha registrado con consentimiento del anterior, luego no va a venir el del anterior para decir que había infracción. O por los mismos supuestos por los de la nulidad que he dicho antes. Es decir, si en la fecha de solicitud o prioridad de la marca posterior no se podía haber pedido la nulidad de esa marca porque no teníamos nosotros distintividad o renombre, o porque nuestra propia marca estaba en cursa en problemas de falta de uso. Vale, lo dejo aquí. Y, Yaniv, ¿sigues? Perfecto, gracias, Jorge. Lo adelantábamos hace un instante. Esencialmente, las dos principales novedades a nivel procedimental son la prueba de uso y la posibilidad de acción directa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para pedir la caducidad o nulidad de signos distintivos. En cuanto a la prueba de uso, la prueba de uso que ya conocíamos, por cierto, en sede de marca de la Unión y que en fase de oposición, cuando un tercero se oponga a la solicitud de una marca, el solicitante de la marca podrá pedir la prueba de uso de la marca impugnante. La marca impugnada deberá acreditar esa prueba de uso en el plazo de un mes aportando todos los documentos acreditativos que sean pertinentes, facturas, catálogos, envases, listados de precios, etcétera, en español o con la traducción pertinente. Y es importante señalar que dicha prueba de uso solo podrá solicitarse por parte del titular o del solicitante de la marca impugnada en aquellos procedimientos que se hayan iniciado con posterioridad a la entrada en vigor del reglamento que desarrolle precisamente esta posibilidad. La segunda cuestión importante o novedosa, como decía, es la posibilidad de acción directa, la competencia administrativa por vía directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas de declarar la nulidad y caducidad de signos distintivos. Esto, tendremos tiempo para habituarnos a esta nueva reforma, dado que, como apuntábamos al principio, no entrará en vigor hasta el año 2023, pero cuando entre en vigor deberemos saber que, a nivel de tribunales, solo podremos declarar la nulidad o caducidad de una marca por vía de demanda reconvencional. O sea, insisto, la vía directa le será exclusivamente reservada a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Veamos en qué consiste exactamente esta prueba de uso en sede de oposición. Bien, en sede de oposición, el titular de la marca anterior deberá aportar esa prueba de uso o justificación de por qué no ha usado la marca, justificación en casos como restricciones a la importación, prohibiciones o falta de autorización para comercialización. Y esta prueba de uso deberá ser realizará a instancia del solicitante, siempre y cuando, y aunque parezca una obviedad, cuando la marca anterior lleve por lo menos cinco años registrada, porque, como sabéis, la prueba de uso debe ser de los cinco años o de cinco años. Y, en caso de que el titular de la marca impugnante no acredite esa prueba de uso, se desestimará la oposición. Es importante señalar también que si la prueba de uso solo logra acreditar el uso para determinados productos y servicios, la oposición, por lo tanto, o la marca solo se entenderá usada para esos productos y servicios y ello tendrá sus consecuencias directas en cuanto a la resolución de la oposición. En sede de nulidad, ¿cómo actúa esta prueba de uso? Decimos que hay una doble prueba de uso, porque la deberá pedir, en este caso, no el solicitante de la marca, sino el solicitante, el titular, perdón, de la marca impugnada, de verdad, se referirá a los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de nulidad, pero, y esto es importante, en aquellos casos en los que la marca impugnante tenga cinco años o más en el momento de la solicitud o prioridad de la marca solicitada, perdón, la marca cuya nulidad se interesa, nulidad o caducidad se interesa, deberá acreditar esa marca impugnante, no solo el haberse usado en los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, sino en los cinco años anteriores al momento de la solicitud o prioridad de la marca impugnada. Aquí, si veis, en el escenario uno, solicitamos la nulidad de la marca dos en el año doce, ¿de acuerdo? Entonces, deberemos acreditar nosotros, titulares de la marca impugnante, que del año doce al año ocho se ha utilizado la marca, pero, además, deberemos acreditar que en el momento en que se solicitó la marca cuya nulidad estamos interesando, desde ese momento, a cinco años atrás, también habíamos utilizado la marca. Por lo tanto, es esta prueba, doble prueba de uso que nos exigen en sede de nulidad. Otro elemento interesante a nivel procedimental es la legitimación de los licenciatarios. Esta legitimación que el licenciatario en general deberá, en todo caso, solicitar el consentimiento del titular para poder iniciar acciones, excepto cuando se trate de un licenciatario exclusivo. En este caso, cabe la posibilidad de requerir al titular de la marca para que lleve a cabo acciones y, en el caso de que durante tres meses a contar desde el requerimiento en cuestión, el titular no haya accionado, no haya interpuesto ninguna acción, entonces se habilitará al licenciatario exclusivo para accionar. Esto tiene una excepción y es que podrán pedirse medidas cautelares antes de esos tres meses que se da de plazo al titular, si bien deberá notificarse dicha solicitud de cautelares al titular de la marca. Hay una particularidad también en cuanto a los particularidad, pero que ya venía realizándose en la práctica y es que los licenciatarios tendrán derecho de intervención en aquellos procedimientos de infracción iniciados por el titular de la marca para reclamar los daños y perjuicios. En cuanto o qué consecuencias trae el hecho de que a partir, como decíamos, del año 2023 es la acción directa para declarar nulidad o caducidad la ostente la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tendremos, existirá posible, habrá posible concurrencia de causas. Entonces, ¿cómo se resuelve esta concurrencia en caso de firmeza de las resoluciones ya sea judiciales o administrativas de la Oficina? Cuando estemos ante causas con mismo objeto causa y partes, una resolución firme de la Oficina Española de Patentes y Marcas desembocará en una desestimación de saque de cualquier demanda por vía reconvencional que se dé en los tribunales, demanda solicitando la nulidad o caducidad. Del mismo modo, una sentencia firme o resolución firme de la Oficina Española de Patentes y Marcas generará que la Oficina inadmita de saque cualquier nueva solicitud de nulidad o caducidad sobre o con el mismo objeto causa y partes, como decía. Lo mismo ocurrirá también en los casos de sentencias firmes dictadas en recursos contencios administrativos que generarán, insisto, cuando en la sentencia haya una sentencia firme que no pueda solicitarse por vía administrativa una nueva demanda de nulidad por una marca por la misma causa. Obviamente, la caducidad, como es algo que va, que progresa con el tiempo y que habrá que acreditar con el transcurso del tiempo, eso no está vetado aunque exista una sentencia firme al respecto. Otra de las causas de esta doble vía de acción en términos de nulidad y caducidad será la siguiente, que ocurre cuando no haya una sentencia firme sino lo que haya es dos procedimientos en curso. Dice el artículo 61bis que el tribunal deberá suspender su fallo de oficio siempre y cuando la validez de una determinada marca, ya sea por vía de nulidad o caducidad, esté impugnada ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo mismo, la Oficina Española suspenderá de oficio el procedimiento del que deba conocer siempre y cuando la misma marca estuviera impugnada vía reconvencional. En casos por violación, en casos por infracción de marca, señala la ley que será una facultad del tribunal y esto es importante y siempre que se lo piden las partes. Será una facultad del tribunal el suspender el procedimiento. Con lo cual, tengámoslo en cuenta porque de oficio el tribunal no lo realizará. ¿Cuándo despliega efectos la distendencia? Desde el momento de la presentación de la solicitud de nulidad a nivel administrativo o de la demanda judicial de nulidad y caducidad a nivel judicial. Asimismo, y aunque parezca también una obviedad, lo que se intenta es de alguna forma dar prioridad a los procedimientos ante la Oficina para descargar, entiendo, a los tribunales de justicia cuando exista una demanda de infracción, el demandado por esa demanda de infracción no podrá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas para pedir por vía directa nulidad o caducidad, sino que estará obligado a hacerlo en el seno de ese mismo procedimiento judicial por vía de demanda reconvencional. Y, por último, que la acción negatoria, la acción en virtud de la cual se solicita, se diga que no se está infringiendo una determinada marca, no podrá interponerse de forma conjunta junto a la acción de nulidad y caducidad. Por el momento esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta y si la tenéis encantados de responderos. Nos parece, damos unos segundos por si alguno quiere mandarnos un e-mail. El contenido es denso, somos conscientes de esto, así que si no da tiempo ahora, lo que os decimos es que nos paséis la consulta a los e-mails que veis aquí en pantalla y os contestaremos